Las personas cuya licencia de conducir nacional haya expirado durante el pasado mes de mayo tienen hasta este mes de septiembre para renovar el documento y circular sin exponerse a una sanción. Los documentos que hayan vencido antes de mayo no cuentan ya con ningún periodo de gracia. Así se establecen las prórrogas dadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el fin de velar por el interés público y valorando las condiciones que se viven en el país producto de la emergencia sanitaria por COVID-19 y que obligó a interrumpir los servicios por varias semanas entre los meses de marzo y junio pasado. El servicio para renovar el documento se brinda a través de cita en cualquier sede de educación vial en la zona sur hay dos, una en Pérez de León y otra en Río Claro. La habilitación se realiza los días jueves a partir de las 8 de la mañana y según los datos que genera el sistema siempre hay un saldo importante de espacios disponible. Semanalmente se liberan unos 3.000 espacios para que las personas realicen trámites relacionados con la emisión de licencias, dentro de los que destaca la renovación de los distintos tipos de estos 1.700 no son ocupados, es decir, casi un 25% de citas no son agendadas, por lo que hacen un llamado a las personas que tengan pendiente este trámite para que se pongan en regla y no se expongan a sanciones innecesarias. La subdirectora interina de educación vial, María Eugenia Salazar, aclaró que el panorama es diferente para las licencias extranjeras, pues las condiciones necesarias para brindar precisamente este trámite son diferentes y la capacidad instalada es menor. En el caso de la homologación de licencias, tienen capacidad de habilitar cada semana 350 espacios para atender a ese segmento de población. Saben que la demanda actualmente es mayor, por lo que también se establecieron prórrogas más extensas para este tipo de trámite. Así, el periodo de gracia a los conductores que desde el 17 de diciembre de 2019 se encuentren en el país en condición de turistas, de manera que pueden conducir utilizando la licencia de su país hasta el 18 de noviembre de 2020. Deben portar tanto la licencia como el pasaporte. Además, se otorgó una prórroga para los conductores que se encuentran en el país en condición de refugiados, residentes permanentes, temporales, con permiso laboral o costarricenses y que debieron homologar su licencia extranjera luego del 20 de marzo, para que tengan hasta el 18 de noviembre de este año para realizar el trámite de homologación, el cual pueden aplicar aunque tengan su licencia vencida. Las citas para trámites relacionados con la emisión de licencia se obtienen por medio de un formulario que usted puede observar y encontrar en la página web de TV Sur Canal. Además, estos servicios, excepto el de homologación, también se brindan en las plataformas del Banco de Costa Rica o llamando al número 800-2272-482. Los interesados deben realizar el pago del trámite antes de solicitar la cita, excepto los que deben homologar cuyo pago luego de que son atendidos al de educación vial. Además, las personas que van a renovar no deben tener multas pendientes de pago.